Bueno, hola y bienvenidos a otro video de Pokémon GO Esta vez es un videito así rapidito, nada más hablando sobre el evento que se... Para cuando sube este video que se está llevando a cabo en Japón, en Yokosuka, el Safari Zone El último del Pokémon GO Travel, que consistía en los tres eventos, el Safari de Dortmund, el Chicago El Go Face de Chicago y este Safari en Japón Bueno, aquí podemos ver, es el artículo que publicaron en la página desde que lo anunciaron ya a principios de julio Pues en sí lo que dice sería, entrenadores, el tour de verano llegará a su fin con el evento de Safari Zone en Yokosuka Comienza el 29 de agosto y termina el domingo 2 de septiembre en dicha ciudad en Japón, en la provincia de Kanagawa Es una ciudad increíble, conocida por su cariño a la cultura americana y su hermosa naturaleza En tres parques de la ciudad estarán participando en este evento especial Podrán encontrar Pokémon que no se ven normalmente en Japón Como Tropius y Unou y muchos más Es un evento gratuito pero necesitas aplicar para las entradas en el sitio web Eso ya fue en aquel entonces, aquí mismo dicen las fechas A principios hasta mediados de julio, luego se sortearon las entradas entre todos los que aplicaron Para evitar que excediera la capacidad y evitar fallas como en el primer GoFest Entonces solo con ese código de acceso podían ingresar Se llevará a cabo en cinco días Pero su entrada es únicamente para un día Y se indica en dicho acceso Y aunque consiga diferentes boletos Solo podrá encontrar el spawn especial el día que se reclama el primer boleto Es decir, pues, así que, uno por cuenta Ya en este párrafo final involucra lo que es el asunto global Porque, bueno, primeramente les dice que encontraron más FIBAs y Torchic en Japón En todo Japón, todo el país, no solo en la ciudad Y además, Wingull aparecerá, eso sí, en todo el mundo Con más frecuencia y liberarán su versión Shiny A partir del fin de semana es el desafío global de Willow Que son las misiones especiales Ya ven que hemos tenido que cumplir con ciertas Ciertas misiones por sección del planeta Aquí está esta imagen, es la que tengo ya preparada La primera vez fue en Dortmund La segunda, el de Chicago, como les decía Y esta vez toca el de Yokosuka En sí, las recompensas, pues, son polvos por diferentes situaciones de juego Y el trozo de estrella que duraría una hora Lo que les corresponde a los presenciales en Japón Serían las 100.000 tareas de investigación cumplidas durante su estancia en el Safari Zone Acá en Europa, África y Oriente Medio son 5 millones de investigación Con ello desbloquean el trozo de estrella que dure una hora Los del Safari desbloquean polvo extra por captura Tal vez doble o triple En cuanto a mi zona, el continente americano Igual 5 millones de tareas de investigación Y bonus de polvo por explosión Eso me interesa a mí Y en Asia, igual 5 millones Y sería bonus por incursión No se sabe cuánto va a ser de cada uno Pero como les digo, puede ser por captura el doble Quizás el triple con un Community Day Por explosión, pues, tal vez también el doble O simplemente un poco más Y por incursión La vez que hubo bonus de polvo por incursión Se quedaban 5.000 Entonces, es probable que sea Una situación similar El bonus desbloqueable Pues, ya sabemos Ya pasó con el primero Articuno El Seguros Updos Este debe ser Moltres Es obvio Y eso no es lo más importante Sino que ahora Ya que se cumplieron los 3 eventos Y se van a cumplir los 3 bonus desbloqueados Está el Ultra Bonus Que, pues, se ha rumorado mucho Se especula demasiado también sobre ello Algunos dicen que El Pokémon de Cuarta Que es un Pokémon especial Que New to Shiny Y todo eso A mi parecer Pues lo de Cuarta Queda descartado Porque existen 7 generaciones Casi 8 ya De Pokémon Es obvio que te las tienen que dar En algún punto del juego Así como han ido Tal vez A algún futuro Un poco más frecuentemente O no lo sé Pero, pues No te van a dar como recompensa Algo que Están forzados a otorgarte En el juego Entonces Lo que a mi parecer Y creo que es lo que va a suceder Es lo de Mewtwo Mewtwo Shiny Ya sea que lo liberen Como el día de las aves Que todos los gimnasios aparecen Y con posibilidad de Shiny O que Durante un lapso de tiempo En las incursiones Ex Exista la posibilidad De que sea Shiny Eso es ya más complicado Porque supongo que Si van a liberar Un ultra onus Va a ser para Que ya todos los que No lo han logrado Obtener a Mewtwo A estas alturas Pues tengan la posibilidad De tenerlo Y De obtenerlo Y además Con ese Plus De poder llegar A obtenerlo En su versión Shiny Ya después de eso Supongo que Habrá cambio En las incursiones Ex Tal vez ingrese Otro Pokémon O O cambien la mecánica Porque Está medio complicado Por ejemplo Aquí donde yo juego Pues Nada más Nos dieron en la versión De prueba Dos veces Y De ahí Quedó borrado El pueblo Del mapa Esto sería todo Por ahora En el video informativo Como les dije Videito rápido Ahorita ya regresó La compu Ya voy a poder hacer Una que otra cosilla Pero yo creo que Mañana Algo así Y solo para comentarles Estoy grabando cositas De Pokémon GO Para un videito Yo creo También Mañana o pasado A ver cuando pueda Subirlo Porque voy a estar Ocupadillo Y pues Sería todo Suscríbanse Hay que hacer crecer esto Y denle like También Si les sirve la información Sugerencias Todo lo que gusten Pueden Comentar Ya estoy saliendo De esto De estar enfermo Ya puedo hablar Mejorcito Ya le vamos a meter Más ánimo A esto Para no hacerlo Tan soso Y tranquilo No quiero Forzar la garganta Ni nada Y En estos días Estoy grabando El video de presentación Del canal Ya para ponerlo por ahí Que sepan De que se trata bien Ya estando En buen estado Y pues Nos veríamos En otro video Como les digo Suscríbanse Denle like Nos vemos Para la próxima Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos Gracias por ver el video.